Me faltan dos Y Alex Ya está Ya Terminaste? Terminé A ver, atención chicos Ana, Alex Que fácil es esto Posta, me voy ya Cuando sos crack Sos crack Bueno, vamos a ver si Alex Tiene los cinco Que dijo tener Salió ahí Un hongo nigeriano Un hongo de China Otro de Japón ¿Entendés? Otro ruso A ver ¿Listo? Vamos a chequear Listo ¿Te lo digo? Yo, yo, yo lo chequeo Ok Son estos Por ahí no los conocen ¿Quién dice que No hay un hongo nigeriano Que se llama Chinchubichi? ¿Shitake? ¿Shitake? Sí Es de China ¿Listo? Este es famugos Es hongo ¿Famugos? ¿Y este famugos? El yes-tok Ruso El hongo ¿Y este? Y este es el mejor Este es el posuash Bueno Alex, descalificado ¿Qué? Alex, si metaste cualquier cosa A mí me parecía Santiago está equivocadísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!